¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento, quien nos ve por la transmisión de Facebook y quien nos ve por todas las plataformas donde se encuentra Orbe Promo, pues no sé si se habrán dado cuenta que Fabi todavía está por ahí ausente, recuperándose al 100%. Y bueno, el programa pasado les quiero contar que pues levantó, calló como dicen por ahí, porque nos estuvieron llamando y nos preguntaban acerca de todas las dudas que existen como padres de adolescentes, acerca de tratar la sexualidad con los hijos. Si bien es un tema complejo, pues también es un tema súper importante de tratar, ahí me escuchó bien, ya, perfecto. Es un tema que a veces nos cuesta mucho trabajo abordar, pero si bien es cierto que va junto con pegado para que cuando seamos adultos podamos tener una sexualidad plena, a gusto, y de eso, bueno, pues ya saben que Marco Montero nos habla, sin pelos en la lengua, de qué, por qué y para qué. Y por supuesto nos acompaña su hijo Miguel Ángel, a quien queremos mucho, también ya lo saben, son parte de este programa, que ya nos estarán dando buenas noticias al final, así que, pues vamos a comenzar, bienvenidos, bienvenidos sean. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Erika, un gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, extrañando a Fabi, también Fabiola. Sí, saludos. Y saludos a todos, qué bueno que están conectados y con estos temas tan, pues siguen siendo esta parte como que importante, ¿no? De tratar, a veces nos atrevemos a hablarlo, a veces no nos atrevemos de una manera abierta y bueno, pues es el tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hablar de estos temas con más naturalidad? Nos cuesta trabajo y dejamos como que la vida solita se encargue como de descubrirlo, pero no tenemos como a veces el valor o la asertividad, a veces no sabemos como cuál es el mecanismo adecuado para poder adentrarnos en un tema tan personal, porque creemos, o bueno, no sé si el público esté de acuerdo que creemos que es un tema solamente personal, es algo de tu hijo, de tu hija y no lo tratamos abiertamente. Sí, exacto, como que lo vemos como que es perfectamente bien ubicado el punto, ¿no? Muy personal y como que a nuestros hijos les damos poquito, muy poquito para que no se riegue la información antes de tiempo o de se riegue de más. No sé cómo lo puedan visualizar, pero exacto. Esa parte que me refiero a que se riegue es como nos da miedo a que pase algo, ¿no? Este, de más o que metamos información de más porque entonces podemos hacer que la mente se ponga a pensar cosas malas. Los que realmente estamos pensando somos los adultos, ¿no? Todo eso, estamos generando toda esa carga emocional de un tema que, pues voy a insistirlo una vez más, la sexualidad sana, la sexualidad plena, la sexualidad amorosa, es lo más hermoso, lo más nutritivo, lo más beneficioso para los seres humanos, lo más hermoso porque de ahí nacimos todos y qué bonito que nazcamos con amor, ¿no? Claro. Oye, a mí me brinca mucho un tema que me quedé pensando la semana pasada, que cuando no informamos a los hijos adecuadamente, sin tabú, sin miedo, también los hijos corren el riesgo de ser lastimados en ese sentido, en el tema sexual. Por supuesto, por supuesto, lastimados en muchos sentidos, ¿no? O sea, primero que nada, pues las inseguridades, ¿no? O sea, porque ese miedo que nosotros traemos de dar esa información, que se maneja como tabú, pues obviamente se refleja en el adolescente, en este caso, ¿no? En el hijo o la hija, se refleja ese miedo y entonces también se crece con ese miedo y eso pues obviamente empieza a generar todo el conflicto, ¿no? Desde nuestra juventud, que viene una distorsión de la sexualidad de nuestra mente, como que entonces es algo prohibido, como que sea un tabú, entonces todo lo hago a escondidas y todo lo descubro yo solo, entonces pues no me acerco a la persona que realmente pues me va a ayudar, me acerco a las personas que les tengo confianza para hablar de los temas y que nos vamos, como lo dijiste en un principio, como que solitos a ver lo que nos prepara la vida para ir descubriéndolo poco a poco y con una información pues siempre distorsionada que nos va a generar problemas, bien lo dijiste al principio, en nuestra parte adulta con nuestra relación de pareja, ¿no? Y también cabe decir que cuando una persona percibe miedo, el cuerpo lo procesa como peligro, entonces cuando el cuerpo identifica un peligro, aunque sea imaginario o si sea real, pues sube el cortisol en el cuerpo y eso es estrés y eso no permite pensar con lógica claramente, es una situación completamente del cuerpo que si tú estás en peligro, el cuerpo te va a omitir que puedas razonar mucho porque quiere que sobrevivas, que corras, que saltes, que hagas algo así, ¿no? Eso es lo que genera el estrés, la adrenalina, el cortisol. Entonces si tú vives tu relación sexual con miedo, tu cuerpo la interpreta como peligro y entonces siempre que te acerques a esa energía vas a tener bloqueado un poco la claridad mental por el estrés que te genera el tema y entonces cómo vas a tomar una buena decisión, sea de pareja, sea personal, si estás estresadísimo y no es necesario. Por eso también es bien importante quitar esa parte del miedo, desde mi punto de vista, de no generárselo a los hijos para que puedan ver las cosas con claridad, aprender la materia físicamente con claridad y aparte filosóficamente con claridad, cada quien su manera de verlo, pero que no haya miedo en esa parte porque entonces no podemos ver bien los elementos con los que vamos a interactuar. Exacto, perdón y nada más para completar un poquito más todo esto, muy correcto lo que está diciendo Miguel y con todo esto, esa parte del miedo, qué consecuencias tiene, pues aprendemos una sexualidad con ese miedo que nos transmiten, que tenemos miedo incluso que nos cachen haciendo cosas, explorándonos o demás y ese miedo nos acostumbramos, bien lo dice Miguel, nos acostumbramos a tener, a experimentar nuestra parte sexual, nuestra sexualidad con ese estrés, con ese miedo, entonces cuando vamos de adultos nos los llevamos a nuestra vida, con nuestra pareja, en nuestra alcoba, o sea llegamos con ese miedo, aunque tengamos mucha seguridad, pero siempre, no es miedo, tal vez ya no es miedo, pero sí sigue la parte de información del cortisol, así me eduqué, entonces pues pasan cosas, de repente cuando estamos en la intimidad, de inseguridades, de cositas que ni siquiera a veces tenemos bien claras que no deberían de existir, ya las tomamos como algo muy natural y así acostumbramos a nuestra pareja y así es nuestra sexualidad, o sea realmente si nos liberamos de todos estos falsos caminos desde el inicio y ubicamos bien la información adecuada de lo que es una sexualidad sana, de lo que es una sexualidad bella, amorosa, con técnicas adecuadas, para eso es la exploración a temprana edad, sí debe de existir una exploración, pero una exploración sana, no con estos miedos, con estos tabús, con estos fantasmas, que nos crean todos estos conflictos de adultos, entonces la invitación es, pues vamos a informarnos más de estos temas y la sexualidad oriental, lo que se le llama el kung fu sexual o el tao del amor del sexo, o el sexo, perdón, la parte del tantra también, de la India, todas estas filosofías orientales, pues nos enfocan a esos caminos de aclarar que la sexualidad es algo muy natural, muy normal y debe ser bonito. Claro, oye, retomando un poco el tema de la charla de la semana pasada, se quedaron dos preguntas del público pendientes de responder, una, que cómo lo abordas con los hijos, desde una parte seria, desde una parte de vamos a hablar, siéntate, o lo platicas como jugando, o cómo es la manera adecuada en la que nos podemos acercar a los jóvenes, cuando no hemos tenido ningún tipo de acercamiento en una plática enfocada a la sexualidad. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta que nos hicieron también es, ¿es diferente el enfoque que se le da a una joven que a un joven, a una mujer que a un varón? ¿Es diferente o lo podemos tratar igual? Bueno, ¿cuál contesto primero? Ok, a ver, la primera era, ¿cómo abordamos? Si has tenido un contacto con tu hijo adolescente, ¿cómo se lo dices? ¿En broma o de manera muy seria? Ok, tenemos ahí un conflicto, el problema es si no he tenido un contacto de este tipo. No solemos hablar de sexo mi hijo y yo. Y ahorita ya escuché el programa, ok, ¿y ahora cómo lo abordo? Ese es como el tema, ¿no? Esa es la cuestión. Es la pregunta, ok. Bueno, pues simplemente yo creo que entre más nos tardemos, más complicado va a ser el asunto y más miedos vamos a generar. O sea, quítense ese fantasma simplemente así de la nada, con mucha naturalidad, en el momento más espontáneo, oye hijo, hija, o los dos, ¿no? Así, como es, como va. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de tu sexualidad? O sea, ¿te han hablado de esto? Ya es hora de hablar, pero relajado siempre. Oye, y si el joven de repente te dice, ay mamá, pues si quieres yo te cuento, ¿no? Porque ahora los jóvenes ya están muy informados. Pues cuéntame. Ok. Vamos a platicar, ¿qué sabes tú, no? Ah, pues ya me diste tema. De eso que me estás diciendo, ¿sabes qué? Error, ¿no? Ahí no está padre esto. ¿Por qué? Porque te arriesgas a esto, te puede pasar esto, así no es. Entonces ya lo poquito que aprendí, o lo mucho que ya aprendí aquí en los programas de Un Paralaire. Claro. Buenísimos, por cierto. Fíjate que yo escuché al maestro Marco Antonio Montero. Exacto, yo escuché ahí en Un Paralaire, que es así, ¿no? Entonces, pues hablarlo con naturalidad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hay riesgos, hay esto, no es bueno, no es, por ejemplo, en un varón, ¿no? Mira, pase, te digan lo que digan, no es bueno que estés eyaculando tanto, ¿no? Ok. Vamos a hablar por qué, ¿sí? Y vamos a hablar cómo solucionamos. Quiero que quede bien claro una vez más, porque esto es en cada programa, lo tengo que repetir. No se trata de no abordar nuestro tema sexual en la práctica, ¿no? O sea, parece que casi, casi, no te toques ahí, ¿no? O sea, no es así. Lo dije en el programa pasado, una cosa es la exploración natural de nuestro conocimiento, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, nuestra conexión con nuestra energía sexual y otra cosa es la lujuria. Cuando estamos de lujuriosos ya, todos andamos queriendo experimentar y la ansiedad y probar, eso es lo malo, eso nos lleva a una masturbación. La masturbación, yo lo veo así, si alguien lo ve diferente, bueno, pues, respetable, ¿no? Pero la masturbación para mí no es algo sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva esa parte de, lo dije en el programa pasado, turbarte de más, ¿no? O sea, estar como en esa parte mental como, pues, distorsionada, ¿no? En lo que es la sexualidad sana. Entonces, bueno, se trata de, a ver, vamos a hablar, ¿no? O sea, sí te, es bueno que te explores, pero es malo que estés desperdiciando tanta energía vital. ¿Por qué lo digo así? Lo voy a aclarar. ¿En el caso de los hombres o aplica para hombres y mujeres? Principalmente en los hombres, cuando son adolescentes. Ok. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha testosterona, ¿no? En los varones. Y la práctica te lleva, de masturbación, te lleva a la eyaculación constante, ¿sí? Y, bueno, pues, riesgos muchos porque, primero que nada, el semen lleva a una información de una energía vital con la cual vas a dar una vida, imagínate, ¿no? Es, es muy similar, a ver, mucho ojo, la menstruación es un desgaste para las mujeres, es un desgaste, te desgastas, ¿por qué? Porque lleva una energía vital que iba a dar vida que se expulsó, ¿no? Y realmente la padeces, ¿no? En esos momentos, este, te cambia todo tu sistema hormonal y demás, pasan cosas ahí adentro, este, interiormente mucho, ¿no? Pues es, con la eyaculación es como si, imagínense que estuvieran menstruando todo el mes, todo el mes, todos los años, ¿no? Morimos. Pues sí, o sea, caes en un desgaste físico muy fuerte, que, pues, te va a quitar energía para pensar correctamente, para actuar correctamente, para moverte, ¿no? O sea, tener esa energía vital de la vida, ¿no? Entonces, y se te hace una adicción, aparte, y aparte se te hace una adicción momentánea, ¿sí? Te enseña a que el placer es rápido cuando yo lo quiero, cuando lo puedo tener, y riesgos, pues, eyaculación precoz o impotencia sexual en un futuro, ¿no? Porque ya no hay energía, ya hay desgaste, y aparte, no tomarlo por ese lado amoroso, ¿sí? Sino simplemente para satisfacerme, ¿no? Una satisfacción, como decía, plena, rápida en el momento, ¿no? Y pues así nos acostumbramos, imagínense ya después, cuando tenemos una relación ya sexual con una pareja, pues no estaría padre que sea rápido y para mi satisfacción personal. Hace justamente, a eso voy, la semana pasada hablabas que cuando no tuviste una educación sexual adecuada o no tienes el conocimiento o no investigas, cuando llegas a una vida adulta y a vivir una sexualidad y de repente como mujer pasa eso que mencionas, que es una satisfacción propia, ya pasaron tres minutos y solamente se satisfacen y entonces la mujer se llega a ver como si únicamente se estuvieran utilizando. ¿Qué sucede o cómo podemos las mujeres? Porque hace ocho días hablábamos mucho de los adolescentes y lo estamos retomando, pero ¿de qué manera repercute en una mujer y en un hombre adulto no poder tener esta información a tiempo? ¿En qué manera repercute? Pues en muchas muy peligrosas y una de ellas precisamente el distanciamiento de la relación como sexual y eso lleva a un distanciamiento como pareja, un rompimiento amoroso, ¿no? En el Tao del amor y del sexo, lo que así se conoce en el oriente, en China, el taoísmo, ¿no? O sea, nos lleva a no estar pensando en una satisfacción, sino simplemente vivirla, ¿no? Y vivirla en una conexión, igual el sexo tántrico nos lleva a eso de la India, ¿no? Conexión, conexión con tu pareja, conexión contigo también, conocer tú, en lo que decía hace rato, tu energía sexual, conocer tú tus sensaciones, ¿no? Para poderlas dar. Si tú no conoces tus sensaciones, ¿cómo vas a dar? Nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, conocemos, lo entrenamos de alguna manera con las prácticas de como dijimos en unos programas anteriores de la gimnasia sexual, ¿sí? Y entonces ya lo compartimos. Aquí no se trata de mi placer nada más o de que te tengo que dar placer a ti, se trata de una conexión de placeres, ¿sí? Que eso sería como lo ideal, ¿no? O lo que pudiera ser lo más placentero o que la mujer se sienta plena y el hombre también, pero ¿qué sucede cuando no tenemos esta información? ¿Dónde la buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos con una pareja, por ejemplo? Ustedes o tú que das terapias de pareja, ¿cómo te enfrentas a una situación así? Porque también no es sencillo. Si con los hijos es complicado, a veces con la pareja dices, bueno, ¿y ahora cómo le digo? Personalmente, perdón, yo creo que también, y también retomando, o sea, creo que puedo abarcar las dos cosas con este comentario de la pregunta inicial, que es cómo abordarlo con los hijos, y también esto que estamos comentando. Yo creo que el problema que se puede ver muy a menudo es la falta de meditación en el tema. Cuando sentimos la emoción sexual, por ejemplo, pues normalmente ya estamos en eso mentalmente, pero como buscando lograrla. Por ejemplo, se me ocurre que me quiero explorar y ya estoy pensando en cómo lo voy a hacer, en lugar de estar abierto a las sensaciones nuevas que yo no sé qué son. O sea, lo que quiero decir es, similar a lo que preguntaban de los jóvenes, la primera vez que se toque el tema con esa naturalidad, como lo comentó Sifu, sería tal vez raro, tal vez nuevo, cada ocasión yo creo que cada familia viviría una situación diferente. Y es que te ponen fuera de una zona de confort, es una vulnerabilidad, es como cuando entras a un lugar nuevo y ves todo por primera vez, y estás abriendo los ojos y aprendiendo, puede ser que te guste o no lo que ves, es muy similar, entonces yo creo que al menos abre la puerta a que la siguiente vez va a ser más fácil, la siguiente vez más fácil, como cualquier cosa que se entrena. Y de hecho, regresando a lo de la práctica personal, creo que ese también es el tema, que si yo no aprendo a explorar, a meditar, a qué me gusta y además a hacerlo diferente para ejercitarme, para explorar, para disfrutar, pero, ¿cómo decirlo? No voy y veo una imagen y me masturbo con eso, sino tal vez siento que quiero, cómo me gusta, en qué orden, o sea, ¿sabes? En ese momento, como tocar un instrumento musical, no puedes querer sacar una canción y tocarla, tienes que meditar. Estaría genial si las palabras las pudieran dar en una escuela secundaria. Sería increíble, sí, y es que se tiene que tomar en cuenta, perdón, esa parte justo del arte, la sensibilidad, que es la exploración, el estar vacío por un momento y eso también con una persona, tú agarras una guitarra y la conoces si la quieres aprender a tocar, o sea, la tienes que entender, afinar, sentir, hacer un montón de cosas que no funcionan, pero no puedes querer que te salga una canción porque tú se va a salir horrible. Puede ser que te aprendas los acordes y la toque, pero no vas a leer bien y eso mismo pasa, yo creo que en cualquier tema que pueda ser considerado un arte, como el arte del amor y del sexo, es la falta de meditación sin querer saber qué es una cosa. Yo siento algo y lo exploro, no, ya sé qué es y lo hago. ¿Sí me explico? Con una persona creo que es muy similar, es una inteligencia emocional que se tiene que desarrollar de lectura de la otra persona o mía y que conviene y ajustar, hay diferentes tipos de inteligencia emocional que se desarrollan cuando meditas en lo que sientes, en lo que quieres, en lo que va a provocar, el efecto que va a tener. Y yo qué voy a decir, otra cosa también, si no te acostumbras a eyacular, o sea, como hombre, entonces siempre vas a quedarte, digamos, con un poquito de ganas, ¿no? Y entonces vas a estar con tu pareja muchas veces o mucho tiempo y de mejores maneras disfrutando, conociendo, y entonces la vas a desear siempre y ella va a estar satisfecha porque tú no terminas y te cansas, más que cuando también sucede también, pero sabes, es una cosa de mantener el amor, mantener el deseo, nunca nadie utilizó a nadie porque siempre se mantiene, la energía debe de manejarse, no de gastarse, debe de manejarse, entonces es algo muy similar a eso. Ok, dicho por un joven de 24 años. 24 años. Ok, tenemos aquí algunos comentarios, dice uno, los jóvenes hablan mucho con palabras sexuales, sin embargo tienen poca educación al respecto, digamos son hormonales sin control, y de ahí hay problemas prematuros, habemos papás que nos cuesta trabajo abordar el tema. Exactamente, y pues yo creo que es algo importante, ¿no? O sea, es como cuando nos está saliendo un síntoma, una enfermedad y la evitamos, ¿no? Que nos está avisando, oye, te salieron ronchas, algo está sucediendo en tu cuerpo y lo evitas, ¿no? Y lo evitas y lo evitas y de repente pues va a salir la enfermedad, ¿no? Te va a colapsar y viene el arrepentimiento, ¿por qué no lo ataque a tiempo, no? No, a ver, a ver, se trata de nuestros hijos, se trata de la adolescencia, se trata del mundo futuro, ¿sí? De sus relaciones futuras, por favor, o sea, no hagamos que se enfermen de la sexualidad desviada, ¿no? De esto que estamos hablando, de los miedos, de esas inseguridades, de todo lo que hemos estado tocando el programa. No hagamos que se enfermen de eso, paremos a tiempo. ¿Por qué vamos a tener miedo de rescatar a nuestros hijos? Claro. ¿Por qué le damos más importancia a nuestro tema de tabú o de pudor? No, o sea, es lo más importante, por favor. Si hablamos con nuestros, por ejemplo, con nuestras hijas, ¿no? Oye, pues ya estás menstruando, es el momento de hablar. O desde antes, vas a menstruar y ten cuidado, vas a tener que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ovular y eso lleva una gran responsabilidad. O sea, si por un momento hasta de diversión o lo que sea, de descuido, se te hace fácil meterte con tu noviecito, vas a tener un problema de adultos, ¿no? O sea, vas a ser mamá, ¿sí? ¿Y con quién? ¿Quién va a ser el papá? ¿Quién sabe, no? O sea, va a ser un problema el chamaquito que quién sabe cómo te salga, ¿no? O te deja ahí, te abandone, lo que sea. Pero el punto es, hablemos a tiempo, no cuando ya estén los problemas, ¿no? Igual con los varones, o sea, hablar a tiempo, pero para hablar, bueno, pues tenemos que tener información, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos informamos? ¿Por qué nos informamos para todo? Para incluso recetas de cocina, ¿no? O sea, nos informamos cómo se hace algo, ¿no? Buscamos y si no te sale, le buscas y preguntas y cualquier tema es importante siempre, ahí estamos en el Google y buscando y preguntando, bueno, ¿por qué no preguntamos sobre la sexualidad taoísta, oriental, o estos temas que son precisamente enfocados desde hace miles de años para tener una sexualidad plena, bella y muy sana? Bueno, lo decía ahorita Miguel, o sea, el inyacular, o sea, es no desperdiciar tu líquido vital que es el semen, o bueno, el espermatozoide, como debe ser específicamente, ¿no? Que lleva toda esta información del chi, en el oriente le llamamos chi a toda esta energía vital, esta energía que da la vida, esta energía que explota con el óvulo. A ver, así nada más rápido, acabo de ver, me acordé ahorita, acabo de ver en Facebook, luego te lo mando, luego se los mando a todos, cómo, y te lo enseñé, ¿verdad? Cómo un óvulo está esperando al espermatozoide, llega al esperma y cuando fecunda, se ilumina. O sea, hay un rayo de luz real. Un aura de luz así, blanca, alrededor del óvulo, bien bonito, por un instante. Exacto, eso es el chi, ¿sí? No podemos estar desperdiciando millones de espermatozoides cada que hay una masturbación diario, pues es, o sea, no, ¿sí? No es por ahí, entre muchas cosas que no son buenas, ¿no? O sea, lo que hablábamos de la lujuria y todo esto, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, aprendamos a entender, bueno, a ver, ¿de qué se trata este tema? ¿Sí? Ok, ya entendí, a ver, como que me están diciendo que eyacular seguido no es malo, entonces, ¿qué debo de hacer si tengo ganas? Entonces, bueno, pues está la parte de explorarte, conocer cómo tener orgasmos inyaculatorios, ¿sí? Ok. No es necesario eyacular y te va a dar una fortaleza, te va a dar una vida, te va a dar una energía increíble. A ver, se los pongo así. Que también eso se tiene que aprender. Que ojo no es aguantarse. No me lo imagino. Ojo no es lo mismo que aguantarse. Y esto que me dices es que no eyacular, a mí me suena como que le dijeras a los hombres, pues ahora se aguantan y hasta dónde llena. No, no, no. Pero es un tema bastante amplio que también se tiene que aprender. Sí, sí, sí. Exactamente. No es aguantarse, es otro tema. Exactamente, no es aguantarse, es al contrario, vivirlo. Pero hay que saber cómo, ¿sí? Entonces, para eso, pues están los libros orientales del tabo del sexo. O directamente aquí en Vino, Bienestar Integral Natural Oriental, con su servidor, sus servidores, donde manejamos todas estas terapias, donde damos incluso terapias tántricas en pareja, que son hermosísimas, son bellísimas, donde se les enseña al hombre y la mujer a ser verdaderos amantes juntos o por separado, ¿sí? De verdad funciona de una manera increíble el enseñarte cómo tocar a tu pareja, dónde puedes sentir más bonito, cómo lo decía Miguel. O sea, todo esto es hacer que exista amor entre la pareja. Cuando el sexo es así tan sano, tan pleno, tan bello y con conocimiento de cómo hacerlo, pues obviamente te vas a enamorar. Por eso se llama el Tao del amor, primero, y del sexo, ¿sí? Ok. Cuando el sexo está distorsionado, mucho ojo, cuando se distorsiona el sexo por la lujuria, por la manipulación, por lo que quieran pensar, se acaba el amor, se va alejando la pareja, ya no hay ese vínculo, ya no hay esa conexión. Bueno, pues terminas muchas veces como viviendo como rumi, ¿no? Y ya, ¿qué, abuelo? ¿Cómo te fue? Y bien, ya. O sea, bueno, tienes ganas, céntrale, ya ni modo. O sea, ese tipo de cosas, pues te va desvinculando de tu pareja y eso repercute en tu familia. O sea, tus hijos se dan cuenta, no hay esa conexión, no hay esa alegría de estar, ¿no? De amarse. O sea, entonces, yo creo que es importante tomarlo mucho en cuenta. Y sí, así abordarlo, ¿no? Con eso respondes a la persona que nos pregunta. Sí, y perdón, investigarlo. Investiguen, métanse a internet, busquen los temas, qué es el sexo tántrico. Sobre todo, les recomiendo mucho la parte del Tao del amor y del sexo, ¿no? O sea… ¿Es un libro? Es un concepto. Es un concepto, ok. Hay libros que se llaman así, ¿sí? Pero buscando el Tao del amor y el sexo se van a encontrar con mucha información, ¿vale? Ok, bien, nos dice Rosy Chávez, buen día, excelente tema, excelentes invitados, ojalá estos temas se difundan más y lleguen a más jóvenes y empiece a cambiar la sexualidad en la sociedad. Saludos, maestro. Y a Carzón Quitado, a la mexicana, me parece que es, dice que muy buenos temas y saludos. Así que, pues, muchas gracias. Nos encanta que nos escriban y que nos den su opinión porque la verdad es que enriquecen mucho estos programas. Podemos saber más o menos hacia dónde dirigirnos. Ahora, yo tengo una pregunta muy grande. Las parejas que acuden con ustedes a buscar una orientación, me parece un poco confuso hacia dónde una pareja puede dirigirse. ¿Por qué tendría que elegir a un sexólogo o sexóloga a un maestro del amor y el tantra? ¿Puedo responder yo? Creo que hay que tomar en cuenta que existe un terreno, que digamos en este caso es la sexualidad, lo que la envuelve, ¿sí? Que es dos personas o sentir o todo es la vida y todo eso. Pero también hay una temporalidad, un temperamento. Entonces, es importante identificar cuando una cosa es, digamos, técnica y cuando una cosa es más volátil, más temperamental, más sutil, más emocional. O sea, digamos que hay forma y función para las cosas, ¿no? Esto se hace así y esto pasa así y esto no es bueno por esto y así muy científico. Creo que eso es un sexólogo, es más para eso. Y en este caso es más cuando hay un tema emocional, personal, filosófico también, que realmente no disfrutas aunque intentas ir con el sexólogo a lo mejor y que realmente no es eso lo que querías escuchar y no te da la respuesta. Creo que se trata más de tu interior que del acto sexual en sí, lo que nosotros trabajamos. Que evidentemente está de por medio el terreno, el cuerpo, la parte física, pero nosotros trabajamos con la parte interna, digamos que el filtro con el que tú ves este tema. Se trata de eso y no tanto de piezas básicas que son la sexualidad, ¿no? Cómo hacer algo así. Que también hay gimnasia y también se enseña, pero es con este fin más filosófico. ¿Es como más mecánico el asunto? ¿Como más así? Más humano en el sentido, yo creo, tanto psicológico como físico, creo que es más enfocado a la ciencia, tal cual. Y aquí estamos enfocados a la parte del Tao, que es difícil decir, o sea, el Tao ni siquiera se puede definir porque deja de ser Tao, eso es un principio del Tao. Entonces es una parte más filosófica. Entonces cuando se trata de un asunto filosófico, personal interno, creo que es más acá. Cuando es una cosa más de la psicología, que también es una ciencia, y del cuerpo que es una ciencia, a lo mejor está bien el sexólogo. Sobre todo, parte también de la diferencia, mucho, muy importante. A ver, ojo, no estamos diciendo que los sexólogos… No, no, no. No, solamente estamos analizando la diferencia y por qué a veces recurrimos siempre a lo primero que sabemos o a lo primero que conocemos, como a lo más sencillo de encontrar. Sí, bueno, también tiene mucho que ver que no es común hablar de la sexualidad oriental aquí en el occidente, o sea, por eso existen los sexólogos y gracias a Dios que existen, o sea, porque han ayudado muchísimo con todos sus conocimientos, estudio y además cómo funciona el cuerpo y los consejos y lo que te pueden hacer en tu vida sexual. Hay una diferencia que sí es muy marcada y se los digo porque yo trabajo con sexólogos, como colegas, como compañeros en proyectos juntos. Estoy, por ejemplo, en un proyecto con el sexólogo Matías, un saludo, que está haciendo un proyecto muy grande a nivel mundial y con muchos sexólogos juntos y yo estoy como la parte de la energía sexual, de la parte… Se complementan, digamos. Un complemento. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es, por ejemplo, enseñarte a respirar correctamente para ser multiorgásmico o multiorgásmica y en la mujer cómo no desperdiciar esa energía también en un orgasmo y cómo aprovecharla y que te haga explotar en todo tu ser, en todas tus células, por medio de la respiración, por medio de la parte también mental, como lo comentaba Miguel, esta parte de la filosofía taoísta donde no hay preocupaciones, no hay… Necesito un orgasmo, a ver si me lo haces, me lo logras y ahí me pongo y a ver, te muevele. Y ese tipo de cosas, en esta conexión taoísta espiritual, eso pues no lo maneja un sexólogo como tal. Claro. ¿Sí? Estas son otras prácticas más internas, de prácticas, repito, de respiratorias, también de propriocepción, o sea, ¿qué es la propriocepción? Estoy hablando mucho de la Tai Chi, de conciencia interna, de saber qué estoy sintiendo y qué estoy dando. Creo que un resumen, tal vez como para que quede claro y que ya se alargó como esta explicación, podríamos hacer una metáfora otra vez con la música a lo mejor. Tú estudias música… Es que es músico. Sí, sí lo sabemos. Tú estudias música a lo mejor en la escuela y tienes un maestro de música, yo creo que ese es el sexólogo, el que te enseña la música en este caso, o sea, el maestro de música, las bases, todo a tocar bien y todo. Pero, ¿y qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Sale padre o no tu música? ¿Sale padre o no tu creación? ¿Lo disfrutas o no? ¿De la vives estresado? ¿Ya no es arte o sí es arte? Esa parte, digamos la sensibilidad, esa es la que se trata acá, con un montón de beneficios, porque obvio, yo hago una buena pieza musical y pues además te impacta y te cambia la vida. Pero si yo nada más presumo que sé tocar muy padre, está vacío, no sirve, es competitivo, no es creativo y nosotros vemos la parte creativa, creo que es la diferencia. Ok, la parte creativa, esa parte emocional. Sí, el amor. Ahora, cuando, digo, haciendo hincapié en la importancia de una sexualidad saludable, cuando una pareja o una persona, porque pueden ir solos, Tengo entendido, puede ir un hombre, puede ir una mujer y querer aprender más acerca de este tema, con ustedes. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? ¿Cómo es una sesión? ¿Por dónde empiezan? O sea, ¿cómo, cómo se acercan a ustedes las personas que pudieran en este momento tener una duda acerca de, bueno, esto se oye padrísimo, está toda madre, pero, pues, qué pena llamar y decir este, pues, oye, es que yo no… ¿Cómo es el acercamiento? ¿Qué puede encontrar la gente cuando se acercan a ustedes? Ok, qué buena pregunta, exactamente, no tengan pena, por favor, o sea, si nos enfermamos del estómago, ni modo de llegar al doctor y no, no te voy a decir que tengo gases, o sea, tienes que hablarlo, o sea, si tienes un problema y más en este caso amoroso, con tu relación que está en peligro o lo que sea, que estás preocupado porque tienes impotencia o porque no se satisface, lo que sea, pues, por favor, o sea, es tu relación de pareja amorosa, cuídala, acérquense al médico, en este caso. Bueno, ¿cómo funciona? De muchas maneras, ¿por qué? Porque los casos son de muchas diferentes maneras, o sea, tú puedes tener un problema con tu pareja de ansiedad, él puede tener un problema con su pareja de que no le hacen caso, de que otro que no siento, no me sabe acariciar, simplemente me soba, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? O todo el tiempo quiere estar allí, 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 y mil cosas, ¿no? O sea, las problemáticas muchas, bueno, ¿cómo funciona primero? Pues se da una terapia, la escuchamos a ver cuál es el problema, este, ok, según el problema, pues vamos sacando esos, dirigiendo, ¿no? Esta problemática a una mentalidad más, pues más sana, ¿sí? con estos temas que empezamos a bajar de filosofías para quitar estos miedos, tabús y empezar a enseñar y dirigir, pues que primero es importante sanarse, ¿no? Segundo, la práctica, ¿ok? Ok. La práctica, ¿cómo funciona? También, ¿qué necesitas? ¿sí? Tu esposo es un gran amante o de plano ya, de plano dices, ayúdenme, ¿no? o al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata, si es en pareja. Dijiste algo bien importante, cuando llega alguien, así como lo dijiste, me suena que una mujer llega y dice, es que mi esposo ya no, ¿cómo? Ya no funciona, dijiste, no. Ya no funciona, ¿qué dije? En este caso, o sea, ¿se acerca la mujer o se acerca el hombre a un profesional como ustedes? Pues, es que es chistosamente. ¿O tienen que ir los dos? ¿O cómo es? Yo creo que el proceso podría ser, o sea, como tipo método, es primero, el paciente o el alumno o el que tenga el problema, primero tiene que observar el problema, primero tiene que saber cuál es el problema, ser honesto, meditarlo, de nuevo yo insisto, a ver qué siento, cuáles son mis problemas, a veces ni solitos queremos pensar ciertas cosas, entonces eso es lo primero, yo creo que observar el problema, segundo, nosotros te ayudamos a identificar la causa del problema, a veces es una cosa de que era muy sencillo, nadie te había dicho esto ya, o a veces es un tema, a veces es un tema que hay que trabajar porque hay que modificar también otras cosas de la vida, por ejemplo, alguien que tiene mucha ansiedad para comer, es muy probable que se refleje en la sexualidad, entonces habría que ver por qué tiene, cuál de las dos cosas es la originaria y hacia dónde ir y si necesitamos un colega que nos ayude o no, entonces se va enfocando a la persona en, primero, identificas tu problema, yo lo escucho, yo también te hago una especie de análisis, de evaluación y después te voy enseñando la causa del problema, si se sale de mi área de expertis, no, pues si es un psicólogo, si es un médico, entonces se canaliza y tenemos colegas, si no, pues aquí se trabaja el tema, ya depende de cada quien, si es una inquietud física, se enseña, obviamente hay aparatos que se pueden usar para explicar cosas físicas, también hay lecturas que podemos compartir para que luego sigan pensando y cosas así. Ahora, ¿ustedes como expertos en este tema recomiendan que vayan en pareja? Depende, o sea, si los dos tienen un conflicto en pareja y lo quieren arreglar en pareja, por favor, pues vayan en pareja, pero muchas veces no los dos quieren jalar al mismo punto, ¿no? Cuando ya tienes un problema de es que ya no sé qué hacer con mi vida sexual y mi pareja no me entiende o no me escucha, pues buscas ayuda, ¿no? Entonces, pues ve solo, o sea, no te vas a llevar a tu pareja a fuerza, ¿ves? Y también, bueno, pues hay muchas veces que tenemos que tomar decisiones, ¿no? O sea, pues la parte de, pues entonces, ¿por qué estás ahí, ¿no? O sea, o te guiamos cómo hables con tu pareja, ¿no? También emocionalmente, eso es un tema bien importante también, la parte de la guía emocional, o sea, porque muchas veces puede ser que tu pareja esté conflictuada, tampoco sepa cómo abordar, pero tampoco quiera ir a una terapia porque le da pena, o sea, o también si eres una mujer sola, ¿no? Si estás viviendo sola, si estás decidiendo en tu vida vivirla en soltería, también es válido porque también sería bueno una asesoría en este caso. Totalmente, siempre, siempre va a ser buena una asesoría. Hasta si no hay una inquietud fuerte. A lo mejor tienes una… ¿Y cuánto dura? O sea, soy un preguntona, ya lo saben, pero… Perfecto. O sea, ¿cuánto dura? ¿Cuántos meses me voy a clavar en un tema así? No. La gente que nunca ha tomado una onda oriental como Kung Fu, como estas ondas que no entendemos los humanos… Occidentales. Sí, los occidentales, que no entendemos estas ondas orientales. ¿Cuánto tiempo te lleva aprender este método? Ok, muy buena pregunta, Erika, gracias. Mira, puede ser una sesión, si es algo, como decía Miguel, muy simple, que te pueda ayudar, o también, lo que decía en un principio, ¿qué queremos? O sea, ¿qué vamos a querer de nuestras sesiones, de nuestra terapia? Ser unos mejores amantes, aprender el arte de la inyaculación, ser multiorgásmico, tanto hombre como mujer. O simplemente aprender a tocar, a explorarme yo sanamente, como hombre, como mujer, o aprender a estimular nuestros genitales, tú como mujer a tu hombre, o el hombre como hombre… Ok, entonces aquí lo ideal es identificar qué quieres. Primero, ¿qué queremos? Segundo, una vez que ya entendemos qué queremos, bueno, hay parte teórica, siempre como terapia. ¿Como tarea dejan? Sí, pero en este sentido, o sea, primero es la parte, primero nos conocemos, primero tenemos el problema, la causa, ok, dirigimos hacia dónde vamos, qué necesitan, qué quieren, bueno, ok, se requiere una terapia física, bueno, está la parte tántrica, ¿sí? Donde tenemos una persona muy profesional, no nada más somos nosotros, tenemos más personas, un equipo muy profesional, donde nos enseña en pareja, en varias sesiones, ¿sí? Primero es conocer el cuerpo, cómo se siente, qué sensaciones hay. Eso es presencial, quiere pensar. Eso es presencial, totalmente, obviamente, la terapia tántrica es presencial, 100%, y va por niveles, según, hasta dónde tú quieres llegar, de conocimiento y de saber, ¿no? También tu apertura, ¿no? Hasta dónde quieres que te explore. Sí, a mí, o sea, se me vuela la cabeza, ¿eh? Yo pienso, a lo mejor solamente soy yo, pero quizá me daría un poco de pena, como ir a una terapia presencial, y no sé de qué se trata, no sé qué va a pasar ahí, no sé si me van a quitar la ropa, o sea, no entendería, ¿qué pasaría? Ok, es un muy, 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 muy similar, a ir a un masaje, Ok. Te estás en la playita, y te vamos a dar un masaje, ¿no? Bien. Y ahí como que no hay tema, porque dices, ah, pues es un masaje, es lo mismo, es lo mismo, nada más que ese masaje es sensitivo, por ejemplo, donde tú aprendes a identificar, a ver, ojo, obviamente no hay nada de morbo, es una terapia para ayudar, a sanar la sexualidad. Eso es bien importante, uno, no hay morbo, y dos, o sea, existe la seguridad, es un tema sumamente, delicado, la seguridad, la confianza, que tú como mujer, porque digo, bueno, vas con tu pareja, y pues van en pareja, y se sienten en confianza, etcétera, pero si una mujer va sola, es importante que sepa, que esté en un lugar seguro, totalmente, que esté en un lugar confiable, donde ella puede, realmente, hablar de unos temas, tan personales. Claro, y a ver, ojo, no somos hombres, nada más, ¿no? Eso es muy importante decir, aquí vienen ellos dos, porque son representantes. este principal, es una experta en el tema, vasajista, profesional, certificada, ¿sí? Saludale, si nos está escuchando por ahí. Besos y saludos, también tiene que venir algún día. Sí, ojalá, ojalá, viniera algún día, para hablar de sus temas, porque son muy, muy interesantes, y no, no somos, a ver, tú como pareja puedes decir, o sea, te vas a ir con esto, que te enseñen. Claro, que te van a tocar. Sí, no, 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 todo lleva a un proceso, hasta dónde, por eso dice, hasta dónde quieres tú avanzar, ¿no? Y cómo quieres avanzar, no quiero que me toque, no se toca, oye, no quiero que me toque una mujer, bueno, pues no se toca una mujer, ok, bueno, no quiero nada más que aprender, bueno, pues agarramos un dildo, y agarramos una de silicona, y una vagina de silicona, y te enseñamos cómo, o sea, no quiero nada, pues entonces, estás aquí, claro, pero me refiero, si alguien tiene temores, como poco a poco, bueno, si tú sientes que no quieres que te toquemos, existe esta otra posibilidad, siempre hay opciones, si tú sientes un poco de pena, bueno, entonces a lo mejor podemos tratarlo de otra manera, totalmente, nada es a fuerza, nada es, todo es muy consensuado, hay reglas, eso es también bien importante, hay reglas dentro de la terapia, donde, pues si te empiezas a viajar tu hormona, se acaba la consulta, y se acabó, o sea, porque, repetimos, son terapias para sanar nuestra sexualidad, sí, no que acabes peor, exacto, no nos vayamos por otros lados, yo diría que lo que enseñamos, es a mantenerte en este camino del Tao, que es de autoexploración, es de meditación de uno, entonces nosotros te ayudamos a que te vayas en ese camino, y te decimos, estas son las reglas de este camino, hasta dónde quieres caminar tú en ese camino, depende de ti, si nada más quieres aprender a explorarte, porque de plano, pues nunca lo has podido hacer, entonces te ponemos en ese camino, con lo que sea necesario, que sea acorde a la situación, y a las necesidades del paciente, del alumno, entonces se mete a este camino del Tao, que es de hecho eterno, por eso es difícil contestar hasta dónde, también porque pues, es una cosa, que siempre tiene que estarse innovando, o la persona decide, quizá cuando ya sea su momento, qué tema te inquieta, yo ya aprendí, ya siento, que aprendí a soltarme, a disfrutarme, a disfrutar con la pareja, y entonces ya sigo mi camino, no es necesario que se claven en un tema oriental, te damos el libro, donde viene un manual, y si quieres leerlo y seguir, más bien, ni si no lo sabes interpretar, nada, para eso estamos, perfecto, a ver si no es una carrera, o sea, no es una escuela, no es como que ahora ya, te vuelvas experto, o taoísta, vamos a cambiar de religión, o sea, no, para empezar no hay nada de eso, a ver, puede ser desde un día de terapia, pueden ser dos, pueden ser, los recomendables que mínimo sean, entre cuatro y seis, eso es lo que iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, cuántas me lleva? porque si me dices, te va a llevar año y medio, y dices, está cañón, con unas cuatro, seis terapias, entre cuatro y seis terapias, cuando son presenciales, está padrísimo, ya con eso tienes una gran idea, de en qué trabajar mucho tiempo, lo ideal sería, que si tomen clases, clases como tal, de filosofía oriental, taoísta, de respiración, sobre todo, clases de chikung sexual, o sea, que es como llevar, esta parte, multiorgásmica, y de inyaculación, y de, hay muchos temas, que se hacen con el chikung sexual, que son hermosos, son bellísimos, donde se ve esta conexión, también, que se combina con la parte tántrica, rápidamente, los rituales, y todo esto, que nos ayudan a enamorarnos, cada vez más, y ser mejores amantes, y rendir mucho más, eso es, a ver hombres, rendir mucho más, mucho más, ¿vale? Así que. Oigan, Marco Antonio Montero de Regil, y Miguel Ángel, son tan buenos, pero tan buenos, tan buenos, y sus programas, la verdad es que, nos llenan información, que ellos van a tener un espacio, próximamente, aquí en esta misma plataforma, cuéntanos así, rapidito, rapidito, ¿a partir de cuándo? A partir del veintinueve, lunes veintinueve, de este mes, de julio, vamos a estrenar programa, me parece que es a las ocho de la noche, confirmaremos la hora en la que va a salir. Así es. De televisión digital. Los vamos a compartir, porque también, por supuesto, los vamos a apoyar, y los vamos a estar viendo, y estar pendientes de sus programas, porque a veces el espacio que tenemos aquí, ya se queda cortito, así que ellos también nos van a estar informando, en su propio programa, así que muchas felicidades, Marco Miguel Ángel. Los queremos un montón, y estoy segura que Fabi también se va a poner muy contenta. Los queremos muchísimo, acuérdense, busquen vino con B, B-I-N-O, B grande, y ahí lo encuentran, busquen en todas las plataformas, y a mí me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes, un para el aire, acuérdense, mi nombre es Erika Reola, y estoy muy feliz de estar aquí. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Para el Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!